Por cierto, que del Consejo Nacional de Salud se estableció un acuerdo explícito por el que las y los secretarios de Salud de las 32 entidades federativas integrarán nuevamente una revisión del censo nominal, persona por persona, de sus entidades federativas y tienen que enviarlo por oficio, firmando, yo, secretaria de Salud de tal entidad federativa, identifico a estas personas como de primera línea, de segunda línea o de tercera línea de cercanía al riesgo COVID. En cuanto tengamos esta información avalada, validada, firmada por las y los secretarios de Salud de las entidades federativas, vamos a poder tener mayor claridad sobre cuántos falta de vacunar. Esto lo destaco porque, insisto, en las últimas dos semanas ha surgido esta idea inadecuada de que no queremos vacunarles, no se trata de eso. El asunto es que la identificación correcta, validada, respaldada por alguien que se haga responsable administrativamente de decir estas personas sí consta que están haciendo una actividad de primera línea o de segunda o no, o en una de tercera, es lo que no ha estado completo todavía.